¡Suscríbete al canal! Las navidades se ha comido mucho y hay mucho colesterol. Perfectamente. Y azúcar. Azúcar, colesterol, triglicéridos y tenemos que usar los productos de Serem Sir. Mira que me haré otro análisis a ver cómo estoy yo, ¿eh? Pues venga. Ya me toca, ¿eh? Seguro que estarás muy bien, seguro. Creo que hay uno que está 280 en el plató, luego se lo preguntaré. Buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido, señor Kenad. Mira, esta es la caja que me han regalado las gemelas, tú. Pero, Tony, perdona, esto no hemos regalado el Kenad, porque yo esta semana la salí de Andorra. Las gemelas. Estaban en río. Para las joyas que me van a regalar, ¿sí o no? A partir de ahora, a partir de ahora, ya lo sabemos que es su historia. A partir de ahora voy a poner la bandeja. Gemelas. Hay gemelas. Joyas, ¿sí o no? Sí, señor. Venga, esas palmas. Estaban en río. Beso, dame tu beso, que refresque mi boca y que me deje un buen sabor. Beso, dame tu beso, que no jueguen a dos bandas y salen un solo corazón. Esos besos son los que quisieras. Dale a Sonia Monroy. Buenas noches, Mago, ¿cómo estás? El Mago Gerard, el Mago Gerard. Buenas noches. Déjame que lo despeine. Déjame que lo despeine. Yo no puedo hacerlo a ti. He encontrado las gafas, Tony. Ah, sí. Y además he descubierto una cosa que... ¿Y la cartera la has encontrado? No, de chorizo que soy yo. Además he descubierto una cosa que hacían que no sabía. Mira, fíjate, Tony. ¿Qué? Poco a poco, las gafas... ¿A que no se levantan? Mira, mira. ¡Anda! Un aplauso para el Mago Gerard Barrel, ¿sí o no? Usted está poseído. Está poseído con el dinero. Venga, va, comenzamos ya. Vamos, Gonzalo. ¡Buenas noches! Tú eres muy, muy especial. Con alegría. Con optimismo. Y sobre todo, cada noche, con una ilusión renovada. Pero, ¿y después? ¿Qué pasará? No, me lo cuentas luego, ¿no? Buenas noches, bienvenidos al circo. Pon bien la cortina. ¡Arriba la fiesta! ¡Vamos! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un vampiro! ¡En el trapecio es peligroso, eh! ¡Anda, sigue! ¡Corre otra vez! ¡Mírenlo, mírenlo! ¡Mírenlo! ¡Corre, rápido! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Algo raro pasa en el ambiente! ¡Y esta noche lo voy a decir! ¡Arriba! ¡A quién le importa lo que yo haga! ¡A quién le importa lo que yo haga! ¡Digo siempre! ¡Sí o no? ¡A nadie! ¡A nadie! ¡El que le importa peor pa' él! ¿Eso es lo mismo que piensas tú? Sí. A mi edad ya sí. A mi edad? ¿No hay edad? ¡En mayoría! ¡Buenas noches! ¡Un aplauso para Miss África! Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando, solo quiero que me digas qué está pasando, que estoy temblando desde el juicio de ti. Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando, solo quiero que me digas que está pasando, podré guardarlo muy dentro de mí. ¡Nada, nada, nada! ¡Salomé así, así con el vestido! ¡Venga, mueve! ¡Muévete! ¡Pero muevete! ¡No, no, no! ¡Un momento! ¡Esto es un truco eso de así, así! ¡No! ¡La Salomé hacía con el vestido! ¡Venga, mueve! ¡Venga, mueve! ¡Vivo cantando, vivo soñando, pero me pregunto que no voy a dar cuándo! Por allí en el horizonte veo una gemela perdida. ¡Anda perdida buscando! Pero esta noche se le van a poner los pelos de punta a la gemela. ¡Arriba! ¡Olé! 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 ¡Ven acá! ¡Eso es lo tuyo, Enrique! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Olé! ¡A ti te llaman Rumbera! Bueno, luego, 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 antes de ser monó, le pediré un poco para ti, ¿vale? Vale, vale, verdad. ¡Eso es lo tuyo, ¿no? Mira. ¡O lo tuyo, Toni! ¡Olé! ¡Igual es lo tuyo esto! Buenas noches, hombre. A ver, con él, los dos, rápido, 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 a ver. ¡Vamos, espera! 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 ¡Vamos, Toni Santero! ¡Vamos! ¡Se quedan a las cámaras, hombre! Bueno, ¿lo tuyo es cantar, bailar, o qué es lo tuyo? Lo mío es cantar. Ah, lo tuyo es cantar. Y después, si tenemos un momentito, intentaré demostrarlo. Una pincelada. Yo pensaba que lo tuyo era bailar, y por eso te hacía bailar. Yo también, ¿eh? Para competir. Bueno, lo veremos esta noche, porque este programa es una sorpresa. Sumario. Bueno, en un momento me preguntan si está preparada Doña Nube de María. Hoy le digo Doña con lo joven que es. Si la pobre no tiene ni 20 años. Pero bueno, es igual. Se puede ser Doña y con 20 años. ¿Sí o no? ¿Sí o no? O entra el doctor Guafi. Pero es que el doctor Guafi, os voy a contar, está hablando con Soria Monroy. Porque claro, Soria Monroy está en Los Ángeles. Y Seren Sir, de esos productos tan importantes para bajar el azúcar y el colesterol... Oye, Soria Monroy podría ser una gran embajadora en Estados Unidos, ¿no? Ya lo está haciendo en el cine, pues además lo podría ser con los productos de Seren Sir, yo que sé. No sé, en un segundo me dicen quién entra de los dos. Usted está a 280 de colesterol. ¿Sí o no? Sí, señor. Pues yo estaba usted igual que usted. Sí. Y gracias al Golden y al Fenovir bajé más de 100. Fenovir y el Golden, las dos. No te rías, no. Cada 280 a Salvador, el que nos montó todo eso, le dio un patatús, ¿eh? Sí, sí. Se le entaponó una vena del corazón y por poco, la palma. Bueno, no me hable de... Yo te digo lo que hay. Yo te digo lo que hay. Vale. ¿Vale? Bueno, pues dicen que entra primero el doctor Wafi. Un, dos, tres. El urólogo y sexólogo más famoso de Barcelona. Aquí está. Wafi. ¡Fuerde aplauso para él! ¡Fuerde! ¿Es más fuerte? ¡Fuerde! ¡Aquí me atreves! ¡A la cuerda, tío! ¡A trapecio! ¿Me atrevo aquí? Sí. No me lo crees. Está firme, ¿no? Sí. Seguro, ¿eh? Seguro, Wafi. ¡A ver! ¡Ay! ¡Aquí me atreves! ¡Bravo! ¡Un aplauso arriba! ¡El circo! Tiendate un segundo, anda. Ay, Dios mío. Bueno, es lisano, Tony. Igualmente, están llenos de colesterol. Y de azúcar. Nada, por eso nada, hombre. Estamos aquí. A ver, este caballero, 280 de colesterol. Doctor Wafi. ¿Qué me dice? Está en la fiesta, hay mucha gente que lo ocurre. Pero, ¿qué me dice? Mucho jamón. Bueno. Mucho jamón. Dicen que el jamón lo hace. Año nuevo y nueva dieta y nuevo tratamiento. ¿Tratamiento de Golden Bill? Pues el Golden Seed, sí. El Golden Seed y el Fenuvir. Estás a 280, seguro. Sí, 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 tanto. Él se lo toma a WhatsApp, pero no es broma, ¿eh? Bueno, yo te aconsejo... Espera, mirando la cámara, aconsejale. Si no, le bajo aquí abajo un momento para que... Baje usted un momento hacia abajo para que le puedan aconsejar. Bueno, pero... Momento, siéntense usted al lado de él para recibir la consulta del doctor Wafi. A ver, escuche bien, escuche bien. ¿Tenemos algún producto para enseñarle? Sí, tengo unos productos aquí. Bueno, tenemos en Serencier, tenemos unos productos naturales. Yo tomé el Fenuvir, el paleno y el Golden. En Occidente, vienen de Oriente. En Oriente llevan una historia de unos 3.000 años, nada más. Ahí la gente lo come como un producto natural, ingrediente natural. Lo elaboran con la comida y todo. Nosotros por primera vez lo hemos hecho en Bastillas. Uno de ellos, este, el Golden Seed, son las perlas. Entonces, se toman dos al día. Dos al día. Esta vitamina natural, al 100% tiene composición de productos de ácido linoleico, oleicos a productos naturales. ¿Vale? Entonces, llevan como antibiótico, antihistamínico, antimicótico. O sea, va bien para todo. Y sobre todo para bajar el colesterol y el azúcar. La combinación... No tengo para hablar, que no tengas miedo. Vale. La combinación... La combinación... Por favor, que eres profesional. El Golden Seed y dos de el Fenovir. El Fenovir, en Inglaterra lo llaman el oro amarillo. Este producto natural lo que hace es también baja, reduce el colesterol y el azúcar. La combinación de los dos sería tomar dos de Golden y dos de Fenovir. Hay que tomar dos botes de este y dos de este. No, dos pastillas. Ya, pero dos botes. Cápsulas. Botes dos de cada uno. Bueno, tratamiento de dos meses, tres meses. Tenemos un caso de una persona, en un mes le ha bajado el azúcar bastante bien, aquella señora que lo tomó. Sí, doña Flora Aldino, presidenta de Cintae. Correcto. Está en un mes. Está a punto de palmarla, ¿eh? Y vas haciendo análisis. Sí, 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 claro. En un mes ves cómo va bajando y esto, de momento, puedes seguir con tu tratamiento. ¿Sugualmente tomas metformina o tomas alguna...? No, no, de momento no tomo nada yo con el colesterol. Bueno, pues, a ver, ¿es por primera vez que tienes el azúcar alto o ya...? No, el colesterol. El colesterol. El colesterol. El colesterol. Sí, lo he tenido a 240, 230, pero ahora me ha subido un poquito más a 280. Bueno, eso ya se entiende, la comida, las tomilonas, todo eso. Vale, pues, yo te aconsejo la combinación de los dos para bajar todas las grasas, triglicéridos, colesterol, el azúcar, te regula la sangre y te limpia los riñones. Es muy importante también el drenaje de los riñones, así que son productos complementarios y indicados para... Sí, porque yo también tenía un poquito de arenilla en el riñón, sí. Pues, te va a ir muy bien esto. En China, esto es conocido para el drenaje de riñón y para prevenir incluso las inspecciones urinarias. Pues mañana mismo lo compro. ¿Esto dónde se puede comprar? Esto se puede comprar online. Online. O en Barcelona tenemos tres o cuatro farmacias. La más importante, la de Coliseum, que está en Balmes con Gran Vía. Que es dedicada a productos naturales. Se dedica a este tipo de productos naturales. Y no hay problema de conseguirlo. Ahora, precisamente, hoy tenemos de esto cero en el stock. Pero ya para el lunes ya tenemos la cantidad fabricada para calidad suficiente. O sea, no hay problema. A partir del lunes ya puede conseguirlo. Ahora, esto no existe, no está. Esto sí que hay. Yo, una cosa, lo mostré en los análisis. Nunca podía quitarme el colesterol. Y bajé 100 de golpe. Ahora me lo tengo que volver a hacer otro análisis a ver qué pasa. Pero bajé 100 de golpe. Los mostré públicamente y lo dije. Igual que tango un kíster en una cuerda vocal y que decían operar, operar, operar. Y creo que el que refuerza... El aceite o el golden que refuerza el sistema inmunológico me lo ha curado. Y como lleva antibiótico y antihistamínico para la laringitis, faringitis o la rinitis alérgica, en vez de tomar antibióticos o anticorticoides químicos... Que hacen mucho daño. Este lleva corticoides, pero natural. Me refiero de una manera. O sea, esto lleva como un corticoide. Tenemos casos ya tratados para la alergia, la asma, rinitis alérgica, para muchas patologías. O sea, que esto no tiene ningún efecto secundario, ¿no? Ninguno. No, lo he tomado yo. Y mira cómo estoy, con qué energía y con qué fuerza hago este programa cada día. Tenía la voz tomada. Parece el Ben Johnson. Y espérate, que dentro de poco me verás más joven porque recuenece y todo. Por supuesto. Oye, que me preguntan, ¿usted se ha operado que está más joven? Y no. Es tomar serensil. En aceite, el Golden Seed, para la piel. Es reafirmante, para la piel, para el acné, para la psoriasis y para el vitíligo. En forma de aceite local. Y luego me recordarás, cuando esté Sonia Monroy, el Palm en Palm. Este es el diagra femenino. Este va bien para la fertilidad y para aumentar la secreción del esperma. Y para la mujer, para regularle las hormonas. Mira que lo enseño, que lo tengo aquí en la mano. Míralo. Y para las irritaciones, sofocaciones. Oye, oye, oye. Aquí había una que estaba sofocada. Vamos a ver. Pues este va bien porque lleva estrógeno natural. Bueno, luego me lo cuentas. ¿Por qué no hay dos por la noche? Piénsatelo. Exactamente. Dos de cada. Dos de cada. Dos por el mediodía, dos por la noche. Durante tres meses. Vale. Compatible con todo, no hay ningún problema. Puede beber cerveza y todo, ¿no? A ver. ¿Alcohol no se puede tomar? A ver, con moderación. Con moderación. Pero no pegarse en el cotazo de whisky y eso y lo otro. A ver, una cosa yo digo como profesional. Los milagros están en el cielo. Esto ayuda muchísimo. Pero tienes que poner de tu parte la alimentación. Ejercicio. Claro, todo esto es importante. Un momento, ya te levantas con el anuncio. Dame las gracias porque te he salvado la vida. Porque Salvador, el que nos hizo el decorado, por poco la palma, por tener mucho colesterol. ¿Sabes? Fumaba, bebía eso. El otro me ha contado hoy se le entaponó una de las venas esas que van al corazón. Y bueno, ya funcionaba la mitad del corazón. Pues a partir de ahora no hay problema. El Salamanca, mi amigo Silvestre. Vaya fiesta que organizó, ¿eh? Lo vamos a ver. Lo vamos a ver esta noche. Por fin. ¡Arriba! Vete a cenar o comer al Salamanca. Te espera, Silvestre. Un, dos, tres. ¡Arriba! Llegó tarde, pero llegó volando. Mira, ellas tienen la suerte, las personas que tienen poderes mágicos, de volar. Viene de Rack 1, donde, nada, estaba hablando, conversando de sus historias, de sus cosas, no de su vida personal, sino de su trabajo, de ser la guía espiritual número uno de este país. Este sombrero se llama Nube de María, fuerte aplauso para ella. Un aplauso, arriba, bien. Buenas noches, ¿quiere usted repetir? Buenas noches. ¿Quiere usted repetir? Bueno, voy cortita, pero siempre llevo un pantalón corto, ¿eh? Pues adelante, repita, repita. Sí, otra vez, bueno. ¿Tienen ustedes que repita, sí o no? Sí. Voy con pantalón corto, ¿eh? Lleva pantalón, no vayan a pensar. Voy con pantalón corto, ¿eh? Bueno, si parece usted una niña. Bueno, todas somos una niña, ¿no? Eso de posaría, Vivi, usted no sé por qué no posa para una revista. Sí. Porque, oiga, con esas piernas dijo ya que se había ido a tener en privado. Sí, bueno, mira, porque cada uno, pues, no sé, hay que se dedicar a una cosa, a otra otra. Se ha puesto de pie y ni se sienta. Ahí ya se ha sentado. Es que no me ha dicho feliz año. Feliz año. Ah, bueno. No nos ha dado tiempo dentro. Feliz año. ¿Qué me decías? A ver. ¿Eh? Ah, que salía en el trapecio. Bueno, a ver, lo vemos. Aunque luego quiero ver otro vídeo porque tendremos que hablar de esto. ¿De qué? ¿Qué está pasando y qué va a pasar? Espérate. Está pasando. Miren, miren la nube de María. Vete preparando, doctor Wafi, para hacer lo mismo que hace nube de María, ¿eh? Para una vez que lo hice y me lo repite cada día, ¿eh? Pero eso no es el trozo que está de pie, ¿eh? Porque se subió arriba, ¿eh? Hasta arriba. Sí, sí. Y sin cámaras hasta boca abajo, ¿eh? Me puse. Sin cámaras. Wafi está haciendo así. Qué envidia, qué envidia. Sí. Si tomaras encima ser en siro, te digo nada, nada. Sí, sí, no, no. Pero ya me he tomado algún producto que me ha ido muy bien, ¿eh? También del doctor Wafi. ¿Tienes preparado ese vídeo que quiero que vean nuestros amigos? Porque algo está pasando, ¿eh? De verdad, algo está pasando. Sí, ¿qué está pasando? Y ya lo he advertido cuando he comenzado el programa. Y si no ahora, pero más tarde o más adelante, ella nos ayudará a muchos con eso que está pasando. No, Juan Carlos, le tocas algo suave porque después de esto van a tener un susto. ¡Un, dos, tres! Así es. No, Juan Carlos, le tocas algo suave porque después de esto van a tener un susto. ¡Un, dos, tres! No riáis. Este programa ya no se hace allá, pero estos eran los estudios de la vanguard, donde hacíamos el programa. Y el día aparecía un fantasma. ¿Se aparecía un fantasma? Sí. Y un día yo huía aterrorizado por los pasillos. Por el fantasma. Por el fantasma. Por el fantasma. Bueno, hay muchos, ¿eh? Y personas tóxicas, ¿eh? También. ¿No? Una persona tóxica es como un fantasma. Sí, sí, porque no... Ni come ni deja comer. Entonces, al no comer, pues entonces es un fantasma, ¿no? Los fantasmas ni comen ni dejan comer. Pues es lo mismo la persona tóxica, ¿no? Que es la persona envidiosa. Y entonces, claro, saliéndolo en medios y ser tan buen profesional habrá escogido, pues muchas personas tóxicas. Hombre, no lo digo yo. Lo han dicho muchísimas personas y además que han venido a tu programa y muy conocidas, que no dicen las cosas porque sí. Entonces, claro, hay personas tóxicas que se vuelven fantasmas porque ni comen ni dejan comer. Es lo que más disfrutan, ¿eh? Pues eso, la envidia. Entonces, ahí estabas, digamos, que te perseguía el fantasma, ¿no? Es que uno lo nota, ¿eh? Mira, 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 que Dios mío, en un momento en el espejo... ¡Ay, Dios mío! Sí, sí. Fue tremendo. Sí, no se puede decir a estas horas, pero si no diría alguna cosa que pasaba aquí. No, pero... No podemos... Más tarde, más tarde, más tarde, pero... Más tarde lo diría. ¿Tienen ustedes miedo o no? Sí. Sí, sí, hombre, dan miedo, dan miedo. ¿No tienen ustedes miedo? No. Porque no les ha pasado. Pues yo en sus caras veo que tienen a su alrededor personas tóxicas. Sí. Y no soy en este caso la persona experta, pero me atrevería a ir diciendo y luego ella diría si me equivoco o no. Pero hay personas tóxicas, ¿eh? Que están cerca. Sí. Sí, bueno, pero es que claro, decirlo aquí tampoco se puede decir, ¿eh? No, pero que las hay. Oye, a verlas ahí. Están caminando por aquí, se están moviendo en este momento. Sí, sí. Hay mucho fantasma de esto, sí. De muchas maneras. Mira cómo se ríe aquel. Ríete, ríete, que el coche se estropeó el otro día. Y hoy de regreso a tu casa se va a volver a estropear. Ríete, don Mario. Tío, ya me lo contarás luego. No, yo no tendré la culpa, yo. Yo no tengo la culpa de que tengas cerca a una persona tóxica. Yo no tengo la culpa. ¿Y quién es la persona para... Ah, a ti te corresponde. Yo llevo a las gemelas y a... Aguanta el espejo, hombre. Aguanto el espejo. Me voy a sentar. Mírate. Oh, una persona tóxica. Mírate. Mírate. De un nuevo sol, nosotros somos el milagro. Del amor que han encontrado el carnaval de la ilusión. Y soy feliz al recordar que el toni y la nube con nosotros siempre está. Por eso mi mundo es acariciar el nuevo sol. Intensamente voy sintiendo la ilusión. ¡Basta! ¡Por favor, basta! ¡Un aplauso para él! ¡Para el hombre tóxico! ¡Que le puede dar un ataque! ¡Es que... ¿Pero has visto? No ha querido ver la verdad. Y ha respondido cantando. Mírense ustedes dos. Mírense. Acérquense y mírense los dos. ¡Mírense, guafí! Muy bien. Cuesta, ¿eh? Cuesta mirarse. El doctor le es tímido, ¿eh? No soy tímido. Benzal, por favor, ponle algo romántico. Juan Carlos Benzal. Bueno, vamos a la publicidad y regresamos en un momento, ¿no? Esta noche Sonia Monroy, antes no se vaya a Los Ángeles, nuestra actriz directora de cine ya, les guste o no a muchos. Además, creando su propia productora, está terminando un corto que luego lo van a llevar al cine, otra gran productora como una gran superproducción. O sea que, ¿qué os parece? El que trabaja, lucha y persiste, solo ha hecho que superar etapas en su vida. Así es. Bailarina, cantante, modelo, todo, todo lo que le ha dado la gana. Pero porque ha sido una gran trabajadora. La habrán señalado con el dedo porque en este país no se permite... Trabajar. ¿Sí o no? No se permite que alguien tenga ingenio. Vamos, venga, que me voy yo con el trapecio. ¡Vamos, dale! ¡Sí o no vamos! Te he visto rezar. Ponte las manos. Estabas rezando cuando él cantaba. Rezabas, te he visto, Tony Santero, te he visto rezar. Había salido el prayer. Era por si salía mal, ¿no? Rezabas. A la Macarena le rezabas. Ah, no, yo tengo otras vírgenes. Ah, tú tienes otra vírgen. ¡Arriba! ¡Ey! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos, chicos! Parece que sea lunes. Falta ritmo en este plató. Síguenos a través de las redes sociales, pero será otro día y ya la sabes. Mira, Salvador, buenas noches. Te salvaste por milagro, por no tomar el Golden Seed. Lástima. Ahora nuestros amigos sí que están a tiempo. Otro día te recomiendo las redes y mira esto, por favor. Yo tenía una cosa que buscar. El miedo es el camino al lado oscuro. El miedo lleva a la ira. La ira lleva al odio. Y el odio lleva al sufrimiento. Percibo mucho miedo en ti. Recuerda, la fuerza estará contigo siempre. Que la fuerza te acompañe. Estoy aquí. Céntrate en mí porque estoy aquí. Lo sabes, ¿no? Dale al micro. El miedo fue el que se apoderó de mí. El miedo en aquella ocasión fue el que me convirtió en cobarde. El miedo fue ese que me hizo correr. Huir de algo que jamás hay que huir. Simplemente hay que tener seguridad, valor, confianza, fe en uno mismo, en ese yo interno. Y verás, como todos los tóxicos y todos aquellos que quieran impedir que tú avances, tendrán que huir. ¡Se irán! ¡Se irán! Es que se irán, ¿eh? Se marcharán. ¡Huirán de vuestras vidas! ¡Arriba la música! ¡Dale fuerte! ¡Se irán! ¡Se irán de vuestra vida! ¡Se irán! ¡Se irán de vuestras vidas! ¡Se irán de vuestras vidas! ¡Pero quiero que la gente tenga valor! ¡Que no seáis muertos! ¡Que despertéis! ¡Que tenéis cuenta que tenéis la oportunidad! ¡Que sí! ¡Que tenéis la oportunidad! ¡Y no la aprovecháis! Es que me vuelvo, loco. No puedo más cuando veo seres pasivos. ¡Eres pasivo! ¡Eres pasivo! ¡Hay que ser activo! ¡Pero ya no digo sexualmente, sino activo! ¡Con el yo interno! ¡Con la fuerza interior que tenemos! ¡Hay que ser valiente y consecuente! ¡Y apartar el miedo! Desde una vez, todo cambiará en ti. Será algo tan absolutamente maravilloso que será como un despertar. El día de año no me cayó la baba. Pero no pasa nada. Es de tanta fuerza y tanta emoción que le pongo porque me entrego a ese mundo superior que algunos se han reído, pero ¿qué más da la baba? ¿O qué más da todo? ¿O tener tanto dinero si no se tiene el alma limpia y no eres capaz de elevarte a las alturas? ¿Qué más da? Yo sí que me río de esto. Pero de esa fuerza que nace de ese yo interno y que conecta con el universo, envidio a aquellos que son capaces de volar más que yo. pero de lo otro de lo otro solo lo pueden hacer los mezquinos, los ruines. Como una señora que contemplaba el programa y decía ¡Oh, oh, oh! Nunca había visto nada igual. Desgraciada, pensé. Sal a la calle de una puta vez, trabaja que mucho tienes que desear en trabajar y protesta por todo lo que pasa. En vez de reírte de algo que es único y diferente. En vez de abrir las orejitas, escuchar y abrazar cuando te hablan del alma. Pero ¿tendrás fe? Me pregunto. Tú sabes que no. Pero yo te perdono, hermana. te perdono porque si Cristo perdonó yo cené a tu lado y aguanté tus risas. Pero no heriste mi alma, no. Al contrario, me diste más fuerza que nunca porque yo vivo en la libertad y tú vives colgada de un árbol. No me miréis así. y el otro se ríe. Y el otro se ríe. Ser distinto y hablar del yo interno supone estas cosas en la vida y hacer algo que no hacen los demás. ¿O no lo sabíais? Mirad esa música como eleva el alma. No me extraña que ella que ha sido tan criticada en el fondo es envidia. Envidia pura. Incluso aquellos que tontamente lo digan porque si lo piensan bien ni han alcanzado la fama ni han bailado ni han cantado mejor o peor ni han ido a Estados Unidos porque no han tenido los que hay que tener para poder viajar e irte allá. Y más si eres una mujer y enfrentarte a una lengua y un país que no conoces. Por lo tanto ante ella habría que pensarlo bien y quitarse el sombrero. Por eso yo cuando ella viene a este programa le rindo mi cariño mi admiración y mi respeto. Fuerte aplauso para ella. Para Sonia Monroy. ¡Ese aplauso bien fuerte! ¿Quieres el trapecio? ¡Ese es un trapecio! Una profesión me hubiera encantado. Buenas noches. Amante usted a la vida. Buenas noches a todos. ¡Fuerte aplauso para Sonia Monroy! ¡Ole! 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 ¿Por qué vas con un móvil enganchada? Para que veáis mi carátula de Hollywood. Soy muy Hollywoodense yo. Bueno, pues estoy pendiente de... Pero es verdad lo que digo, ¿no? Es muy verdad y siempre yo creo que las palabras más bonitas que me han dedicado en televisión han sido este señor Tony Rovira. No, si está con los más grandes. Bueno, pero... Con Sardá, con el gran... El que comenzó los rally de shows de la noche que lo conocí. Que no, el innombrable. Bueno, será innombrable pero que me dijo que yo era el mejor en lo que estaba haciendo. Es que para mí eres el mejor telecomunicador ¿Cómo se dice? Telecomunicador que tenemos en este país. Yo siempre te lo he dicho. Para mí sí. Para mí sí. Y tú sabes que aquí muchos artistas o la mayoría venimos sin cobrar y venimos y repetimos y repetimos. ¿Tú por qué te crees que los artistas repetimos en tu casa? Porque nos tratas de maravilla, porque nos sentimos muy bien, porque profesionalmente eres una persona que tienes mucho respeto por el artista y esto pues oye se agradece y aparte porque el cariño de tus palabras no me las ha dicho ni Sardá ni el otro ni el otro entonces por eso yo vengo y repito. Yo hablo con la verdad. Es verdad. O no. Porque yo lo sufro en mis carnes. O no. Sí. Y hacen daño, ¿eh? Sí o no. Ahora ya yo creo que ya después de tantos años yo tengo un escudo aquí en el corazón. ¿Te has dicho fuerte? No, si tú eres una mujer sensible que llora por nada. No, pero por las críticas de la televisión no, ya hace mucho tiempo dejé de llorar. Yo lloro por las penas que tengo familiares, por mi mami, por las personas que quiero. Hoy tengo a mi hermanito que se me ha puesto malo pero por las críticas de televisión ya hace muchos años que no lloro. Hay que llorar por las cosas que uno quiere no por las que no te importan, ¿no? Estás guapísima. Oye, me lo ha dicho hoy todo el mundo. Pero ¿qué ha pasado? Me lo ha dicho lo que me ha dicho. Aún más guapa que antes. Sí, pues mira. ¿Qué pasa en Estados Unidos en Hollywood? A ver, la felicidad se refleja. Entonces yo estoy muy feliz, estoy realizando un sueño que es dirigir mi propia película. Entonces pues esto supongo que se me refleja en la cara, ¿eh? Porque vamos, me he maquillado así súper rápido pero estoy feliz. Estoy creo... Puedo decir que estoy en el mejor año en toda mi vida y tengo 43... No, mentiría. Tengo 43 años y profesional... ¿Y por qué lo dices? No hay que decir la edad. Ah, ¿por qué? Alguien que es joven y guapa ¿por qué va a decir edad? A mí sí me gusta decirlo. Yo soy como mi madre, porque así me dicen ¡Uy, aparentas menos! Entonces, a mí me gusta decirlo. Pues yo tengo 80. Yo tengo 43 años y este año es el profesionalmente en el que mejor me siento más feliz. Es muy duro, como tú bien dices, irte a un país donde yo no conocía a nadie, yo no hablaba en inglés, o sea, aprendí yo sola de cero. Me fui en el peor momento de mi vida que es cuando murió mi padre. Pero soy una mujer muy luchadora y dije, yo tengo que perseguir mi sueño. Mi sueño siempre fue Hollywood, siempre lo tuve, siempre me ha encantado mucho ver las películas americanas y siempre me veía como una heroína, así al lado de Tom Cruise, haciendo Misión Imposible. Entonces, pues yo digo, lo tengo que... lo tengo que por lo menos intentar. Yo creo que los sueños hay que perseguirlos y si no, por lo mínimo, intentarlos, ¿no? Entonces, yo estoy súper feliz porque estoy haciendo mi comedia, ya lo vais a ver, el tráiler. Además, he creado un personaje, no solo he escrito una película, sino que he creado un personaje que me hace ser diferente a todas las actrices del mundo. Entonces, esto o funciona y es mi trampolina lo que yo quiero a trabajar como actriz o me vuelvo aquí... Que no, 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 esto va a funcionar. Y no pasa nada. Porque ya está funcionando, porque el tiempo no existe y todo está pasando ya a la vez. ¿No sabes o no? Ya está pasando, esto ya es una realidad. Sí, sí. Si tú lo quieres así, lo proyectas. Esa música me hace volar, pero me recuerda cuando decía todas estas palabras que a los cuatro años tú ya estabas en el liceo. En el liceo de Barcelona. ¿Qué te dice esa... Madame Butterfly? Madame Butterfly, que recuerda, que me voy a poner a llorar y no quiero llorar. Sí, es muy bonito. Ya, ya, quítalo. No, no quites, porque tu padre era tenor, ¿o no? Cantaba en el liceo. Es que claro, es que uno se cree que a veces, ala, venga, esa chica baila, esa chica de eso. Es la que más portadas de interview ha tenido en este país. Sí, pero detrás hay una historia, detrás hay una sangre. Sí. ¿O no? Hay talento en la familia. Con cuatro añitos ya estaba ahí en el liceo de Barcelona. Esta fue, además fue muy gracioso porque mi primer personaje fue el de un niño. El hijo de la japonesa, el americano, era un niño. Y mi padre decía, yo tengo una niña que lo va a hacer muy bien y a esa edad no se ve si es niño o niña. Y sí, sí, me acuerdo que hice el casting y mi padre me dijo, te va a estar cantando la actriz y tú tienes que pensar en algo triste porque te está diciendo algo muy triste. Y claro, y yo pues me puse en el papel con cuatro añitos, cinco años que tenía casi, y derramé unas lágrimas cuando mientras me cantaba. Entonces el director se derritió, dijo, ¿qué le ha dicho a su hija? Simplemente le he dicho que interprete que está triste. Yo no me acuerdo, eso me lo han contado mis padres, pero bueno, así es como empecé. Y sí, señores, llevo toda la vida trabajando de actriz pese a que no me pese. No nos pongamos tristes, pero mira, yo voy a decir una cosa muy clara. Ay, me ha emocionado, es que hacía que no escuchaba esta melodía. Esta chica, tan guapa, ¿no? Y en los años, además de aún de más esplendor, ¿no? 43. Donde hubo un programa de televisión que bueno fue lo más, no nombraré nada porque dices que todo es innombrable. Tú, hombres famosísimos se han enamorado de ti, has tenido historias con amores, con personajes muy famosos porque también habías jugado al fútbol y entonces con futbolistas, ¿no? No entraré. Pero seguro que has tenido hombres millonarios que te hubieran podido retirar y a ti no te ha dado la gana. No, no. Con tus ovarios nos has dicho yo trabajo, ahí se quedan los hombres, hago el amor con ellos pero yo soy yo. No, 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 ni el amor, hombre, ¿Ni el amor has hecho? No. Ah, no. ¿Qué va? A mí me gustan los pobres. No, pero con el que te ha gustado, ¿no? Sí, pero ha quedado como hago el amor pero no, no, no. No, pero no quería decir yo con el amor con ningún millonario. A mí mis novios siempre han sido chicos de pues trabajadores, normales. Bueno, además has interpretado mal, yo no quería decir que eso lo hacía en el amor con millonarios. No, a todo el público, ¿verdad? ¿Has interpretado mal? No, yo quería decir... Hago el amor con el millonario luego no, no. No, yo quería decirme esto es algo mal. Una cosa es tener la fama y otra cosa, pero yo soy más chapada a la antigua. Es que aquí donde... Claro, los hombres cuando me conocen, ¿sabes? Yo soy una mujer, no soy nada promiscua. Me cuesta mucho... Yo hace cuatro años que he roto con mi exnovio, con el que te he enseñado la... No digas por qué, porque bueno, tenía la foto con Aitor y desde entonces no me he vuelto a enamorar porque soy muy... O sea, me cuesta mucho enamorarme y no me acuesto con cualquiera, claro que no. Además... No, si no hay que decir eso. Ha sido mal... Ha sido mal... La voy a poner las caras que pongo en la película. Ha sido mal interpretado. No, yo quería decir que no, que tú pues has tenido amor con quien te ha dado la gana que te has enamorado y has pasado de eso. A ver, el dinero, para mí el dinero está en un tercer plano. ¿Sabes que muchas mujeres sueñan con Pilar? Y Los Ángeles, tú vente a verme a Los Ángeles. No tengo ni una amiga que le gusten los de menos de 50 años. Y digo, pues me los dejáis a mí. A mí me gustan de menores de 26 años. A ver, un chico menos de 26 años, ¿qué dinero va a tener para llevar tal McDonald's? Porque no tiene pa' más. Pero a mí es que el dinero me da igual. O sea, a mí me gustan los chicos jóvenes porque me lo paso muy bien. A mí el dinero me da igual. ¿Qué sí, qué sí? Es como, ¿para qué quiero estar con un hombre millonario en una casa preciosa si el hombre que está decorando la casa no me gusta? Que para comerte un bobón, cómete un bobón bueno y no que esté pasado ya. Para la gallina, al caldo, como digo yo, ya estoy yo. A mí me gustan jovencitos. Si no tienen dinero, pues da igual, ya les pago yo. ¡Arriba a la fiesta! ¡Bienvenido al cabaret! Toma, que tú nos bailarías. ¡Dame! Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. ¡Bienvenida al cabaret! ¡Toma! ¡Bienvenida al cabaret! ¡Bienvenida al cabaret! ¡Que no cobras! ¡No trabajas tanto! En el molino con 15 años trabajaba, eso no lo sabes tú, ¿no? Sí, sí. Si es que tú sabes toda mi vida. Me han dado con los ¿quién me acuesto? No, hombre, no, si eso no me interesa. Que había una confusión. Sí, es que no me interesa si no se habla nunca en este programa de ¿quién se acuesta con quién? No, pues mira, a lo mejor hoy me acuesto con uno, ¿eh? Y todo. ¿Hoy? Sí he quedado con un brasileño muy guapo. Ahora lo estás contando tú, ¿eh? No, no, no te he preguntado. Yo, yo, un día me parece que también... Con una cara de felicidad por eso. Que tiene mal carácter. Un día también hubo una confusión con algo que cogió el libro y dice ¡pam! Y lo chata al suelo. ¿Te acuerdas? Ah, sí, sí. Yo aquí no he venido para hablar de... O sea, que también hubo una confusión. Yo soy como el de vengo a hablar de mi libro, vengo a hablar de mi película, no de con quién me acuesto, señores. Vengo a hablar de mi película. ¿Lo sabéis? Pues ya está. Venga, esta es su historia y le he pedido que me cante una canción para ti. Para ti, arriba, dale. Esta noche regresa al plató la actriz y modelo Sonia Monroy, quien se lanza a la dirección cinematográfica con su propia productora Monroy's Films y la película Hollywood Dreams. La comedia está interpretada y dirigida por ella misma y es un poco autobiográfica porque habla de los problemas de una joven actriz española que se va a Los Ángeles en busca de una oportunidad y narra todos los problemas que se va encontrando. Además de esta producción, Sonia ha participado en otras películas en los últimos meses como Wash, donde interpreta a un policía y Les Dana Whisper. Además, se está formando como directora de cine en la escuela de James Franco. Sonia Monroy esta noche para contarnos todas sus novedades. ¿Qué cámara? A ver, ¿qué cámara me coge a mí ahora en este momento? Esta. Venga, niña, atrévete rápido. Un, dos, tres. Sácame de mi... Sácame de mi pensamiento. Sonia Monroy. ¡Fuerte aplauso para ella! Sácame de mi pensamiento. Arráncalo de mi corazón. Ven, quítalo de mi vida. Borra su nombre y pon el tuyo encima. ¡Fuerte aplauso para ella! No quiero saber ni una palabra de G. Necesito mirar adelante. Pienso que ya lloré bastante. Que ya no quiero pensar, no quiero ni recordar, Para que malgastar ni una lágrima, pierdo tiempo sintiendo lástima. Tengo que olvidarme y ya de él, pero sola no puedo, ayúdame. Sácalo de mi pensamiento, arráncalo de mi corazón, ven quítalo de mi vida. Borra su nombre y pon el tuyo encima, sácalo de mi pensamiento, arráncalo de mi corazón, ven quítalo de mi vida. Borra su nombre y pon el tuyo encima. Que ya está bien de sufrir, debo pensar más en mí, empezar una vida distinta, sin reproches y sin mentiras. Tengo que olvidarme y ya de él, pero sola no puedo, ayúdame. Sácalo de mi pensamiento, arráncalo de mi corazón, ven quítalo de mi vida. Borra su nombre y pon el tuyo encima. Sácalo de mi pensamiento, arráncalo de mi corazón, ven quítalo de mi vida. Borra su nombre y pon el tuyo encima. Borra su nombre y pon el tuyo encima. Pero sola no puedo, pero sola no puedo, ayúdame. Sácalo de mi pensamiento, arráncalo de mi corazón, ven quítalo de mi vida. Borra su nombre y pon el tuyo encima. Sácalo de mi pensamiento, arráncalo de mi corazón, ven quítalo de mi vida. Borra su nombre y pon el tuyo encima. Sácalo de mi pensamiento, arráncalo de mi corazón, ven quítalo 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 de mi corazón. ¿Qué me hace no me diga eso? ¡Qué relaciono! Está guapísima. No, es verdad que me lo han dicho. Pues bueno, no tengo ni botox ni nada todavía. Natural. Es porque estoy muy feliz. Estoy muy feliz. Y vais a reconocer, o sea, vais a reconocer, vais a conocer una faceta mía que pocos saben, los calatralas sí lo saben. Yo siempre he sido muy payasa, muy cómica. Y que sepáis, me están comparando con Jim Carrey. Sabéis todos quién es Jim Carrey, ¿no? Entonces enfoca la cara, enfoca la cámara más cerca, que os voy a poner una de mis caras de puro. A ver, puedes sacar esto si quieres, porque tienes que... Venga, enfocar así un plano cerca, pero déjale este. Que voy a poner las caras que pongo. Venga, tú presenta el vídeo y yo voy a hacer las caras. Bueno, pues Hollywood Dreams. Vale. No me gusta. A mí este no me gusta. No me gusta. No, 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 no. He wants to be a Hollywood star. You have to marry him! It's a new Hollywood star. That is perfect. Chau! ¡Fuera! Un aplauso para ella. ¡Gracias por el estreno de ese trailer! ¡Fuente aplauso! Además, querías decir algo muy importante, ¿no? Que has dado el trabajo a una persona. Sí, a ver, lo que yo quiero decir... Esto es un corto que yo, bueno, he escrito, es mi primer corto en América como directora también, porque no sé si luego hablaremos que estoy estudiando en la escuela de James Franco, un grandísimo actor y estoy muy emocionada. Entonces, lo que yo quiero decir... Tenemos fotos que podemos ir viendo. Sí, lo que yo quiero decir es que todos los actores que salen son actores buenísimos de allí, de Estados Unidos, y todos han colaborado desinteresadamente, porque yo lo que quiero hacer, o sea, todos los premios, todo el dinero que gane con este corto, que espero ganar muchos porque es muy divertido, los quiero donar para una causa que es el Alzheimer, porque mi madre padece de ello, y entonces creo que es algo muy bonito poder ayudar a... Bueno, es una enfermedad, la gente que lo está pasando sabe que es muy dura porque se me rompe la voz. Entonces, pues, todo lo que ganemos va a ser para... Para ver si... Sí, todo lo que se gane con este corto va a ir destinado, así que ningún actor ha cobrado. Todos les he hecho firmar un papel conforme todos los premios, todo el dinero que ganemos va a ser destinado para ver si encuentran esa cura, esa enfermedad tan grave. ¡Ay, se me corta la voz! Porque es muy duro. Es terrible. Ahí estoy con mi mami. Ahí estamos viendo fotos con tu mamá. Y esto es hace dos semanas que me la llevé a Canarias engañada que íbamos en un bus con alas, porque si le decía un avión, no venía. Entonces, todas las azafatas colaboraban conmigo, todo el mundo cerrando las ventanillas, porque ella se creía que iba con un bus. Es curioso porque está guapa. Está muy guapa. Además vino contigo la última vez y... Sí. Y quién diría, ¿no? Sí, bueno, pues es una enfermedad que, bueno, la gente que lo está sufriendo... Lo sufren más las familias que están cuidando a los enfermos que ellos mismos, porque ella no se acuerda de las cosas y tal. Pero bueno, que yo en verano me la voy a traer, verás, sigue bailando. Y lo que nunca se olvida mi madre es de decirle a la gente, es mi hija, la Sonia Monroe, y la de la tele, que se olvida a todo el mundo. Y me da una vergüenza. Me da una vergüenza. Me da una vergüenza. Me da una vergüenza. Porque... Me da una vergüenza. Porque mi padre padeció demencia senil y me decía de vez en cuando cuando iba a verla. ¿Y tú quién eres? Yo le decía, soy tu hijo, tú mi hijo. Y una vez que mi hermana se fue y me tuve que quedar yo unos días con él a cuidarle, me dijo, bueno, bueno, ya veremos cómo acabará esto. Una noche a Alicia dormí. Quiento decir, a ver, si tengo un extraño en casa, me tiro. Y pensaba, qué pena da esas cosas. Da mucha pena. Entonces, por eso, yo sé que no tiene cura, pero yo espero que en el futuro salga una cura para esta enfermedad tan grave. La verdad que es muy triste ver las personas que quieres, cómo se van deteriorando y eso. Pero bueno... Un aplauso para tu mamá. ¿Sí o no? Un aplauso para mi mamá. Mándale un beso grande desde aquí. ¡Que la hiciera por locura! ¡Fuerte aplauso en pie! Para todos aquellos, en nombre de todos aquellos que parecen Alzheimer. ¡Fuerte aplauso en este programa! ¡Arriba la música! ¡Bravo! 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 ¡Vale! La verdad que sí, la música, la música! A mi madre hay dos cosas que le fascinan. Una me encanta, que es la música, y la otra, el programa de Sálvame, que me tiene todo el día viendo Sálvame. Ella es feliz con el Sálvame. Bueno, si ella es feliz, que vea lo que le gusta. Le voy a grabar el Tony Rovira, que lo vea ahí todos los días. A ver, no se engancha conmigo, vaya. Vamos a ver a Sonia Monroy, vamos a recordar su historia. Este trapecio es corto para mí. Hija de un tenor de ópera, Sonia empieza a intervenir en espectáculos a los cuatro años. Estudia solfeo, canto e interpretación en el Conservatorio de Liceo de Barcelona. Se titulan fitness, aeróbic, samba, lambada, salsa, hip-hop y habla varios idiomas. En televisión, Sonia Monroy ha trabajado como presentadora, bailarina y actriz en los programas La Quinta Marcha, Esta Noche Cruzamos el Misisipi o Lluvia de Estrellas. Como cantante ha grabado varios singles como Una Buena Vida, Tú Eres Mi Cielo, Lorenzo, Contigo No Será o Sácalo de Mi Pensamiento. En el cine la has podido ver en producciones como Torrente 4, Atómica, Serie B, Wash o Less Than A Whisper. Bueno, a ver, si hoy no podemos ver todo el tráiler, tú dices que queda lo mejor. Yo te prometo que el próximo programa lo vamos a poner. Vale. Lo mandamos a Estados Unidos para que lo veas. Sí, lo veréis ahí desde internet, lo puedo ver. También quería decir una cosa, que el chico que sale haciendo de novio mío es un chico con síndrome de Down, ¿vale? Y ha sido maravilloso trabajar con él, la verdad, porque fíjate, de todos los actores había mucha gente que estaba como un poco en contra, porque sí, ellos necesitan más ensayos, más atención, ¿no? Pero yo dije, qué bonito es darle la oportunidad a una persona con síndrome de Down porque el chico lo vivía tanto, lo pasaba tan bien. Y además es muy buen actor. Entonces, pues quiero decir que eso, el chico que sale, el chinito, que me meto mucho con él, pero luego le he dado unos abrazos, le he cogido mucho cariño y es un chico con síndrome de Down, pero que es un excelente actor. Entonces, que uno no quita lo otro. Y que sepa una cosa, que de momento es el tráiler, pero después viene la película. Sí, 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 claro. Y esto ya tienes productores importantes que lo van a producir. Ahora estoy, pues bueno, como estoy estudiando en la escuela de James Franco, gracias a James, me ha contactado con unos productores ejecutivos, que son los que interesan que ponen el dinero. ¿Qué te dices, James? A ver, esto, el tráiler este todavía no lo ha visto. Lo que pasa es que yo grabé una escena, ¿vale?, cuando estoy haciendo el casting, que es lo que yo les he mostrado en la escuela, que es con lo que yo... Yo hice un curso y al final de curso tienes que presentar un corto que tú hayas dirigido, ¿no? Entonces, normalmente tú no puedes... Claro, yo soy actriz, directora, es que lo hago todo, entonces normalmente tú tienes que presentar un corto como directora, pero yo tenía este que era también como actriz. Entonces me dijeron, bueno, vale, venga, va. Dejaron así y les encantó. Y con eso, o sea, gracias a esa escena, es como que voy a tener la entrevista con estos productores y ya, pues oye, después de todo el esfuerzo que llevo siete años, ya he ido luchando muchísimo. Yo por eso te digo que este año empiezo muy bien, empiezo firmando con un agente muy bueno, con una manager y ya tengo firmada el corto este, ya lo tengo firmado y entonces pues ahora a por la película, que es lo que yo quiero, claro, hacer la película. ¿Así lo ves y lo sientes tú por su ahora o no? Ay, sí. Bueno, yo... Porque ves el ahora, verás que la tiene... Ya la he visto a parte de hoy y... ¿Cómo la tiene, Nueva de María? Tiene una hora muy espiritual. Es una persona muy humilde, muy que se preocupa por los demás. Dentro, pues, en los camerinos, ¿no? En vez de hablar, pues, no sé, de otras cosas y tal, pues se preocupa por las personas con Alzheimer, por su hermano que estaba enfermo, por todas las personas, ¿no? Nos pregunta. Yo creo que es una persona que se preocupa por los demás y que va a tener mucho éxito, seguro, segurísimo. Ya lo verás que sí. Tengo... Y tiene muy buen carácter, porque aquí han habido y han pasado muchos que parecen muy maravillosos y que no tienen... Solo tienen buen carácter aquí. Ah, sí, 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 es verdad. Y delante tuyo, Toni, pero dentro no han tenido buenos carácteres. Y ella es igual, fuera que dentro, igual. Yo soy igual. Es simpática, entra, sale, es... Yo tengo que decir eso. Es de la pinza. Sí, es de la pinza. Y si es en la antena, en la antena. Ya te digo que aquella vez que se me... Sí, es igual. La única vez que se tomó algo mal conmigo, cogió el libro y ¡pam! Y lo tiró al suelo. Porque tenemos genio, claro. Sí, sí, tengo genio. Soy muy buena, pero como tú, ¿eh? No me hagas hablar, que tú tienes un genio. ¿Yo tengo genio? Claro, ¿eh? Estarás actuando. Sí, mira el negrito como se veía. Claro. ¿Estarás actuando, Arellio? No, no. Yo tengo genio. O sea, genio figura, somos genio figura. Ya, pero es que si no se te come en vivo. Claro. Pero por eso te digo, o sea, yo soy una directora, he trabajado con estos actores. O sea, lo que pasa es que sí que es verdad que soy muy profesional. Entonces, soy muy del cachondeo, pero a la hora de trabajar soy como Toni. Es que quiero esto y quiero esto. Pero sí que es verdad que yo no, Cam. Yo de la televisión luego soy... Es que soy muy normal, como tenemos que ser todos. Pero tienes mucha razón. Hay muchos que en la tele son muy simpáticos y luego... Tú lo habrás visto todo, lo sabes todo. No te lo voy a preguntar, pero lo sabes todo en televisión, lo has visto todo. Yo no, todo. Sí que es verdad que a veces doy una imagen, es verdad, cuando me conoce la gente en persona, dice, ay, pues no sé, en la tele parece... Lo que pasa es que al hacer Supervivientes, en Supervivientes sí que se me vio mucho como yo era, pero no se me vio la faceta divertida. Porque ahí muriéndome de hambre, muriéndome del estómago. Entonces, yo sé que con esta película, de verdad, os vais a sorprender muchísimo. O sea, las caras que pongo... Yo dije, Toni, ¿tengo que hacer algo? A ver, actrices buenas hay, simpáticas, sexys, con buen inglés, sin buen inglés. Entonces dije, tengo que hacer algo que sea diferente a todas. Entonces dije, ostras, pues ya que soy yo así... Porque es que verdad, tengo ahí a mi amiga, que te lo digo, o sea, yo me hago unas fotos ahí poniendo esas caras. Dije, pues lo que voy a hacerlo es exagerarlo aún más. Y el personaje en el tráiler no se ha visto muy bien, por eso le estaba diciendo, no la habéis puesto entero, porque pongo unas caras... Lo pondremos, haremos un resumen tuyo. Además, en los domingos hay un especial, y en aquel especial se pondrá. Si no, igual te lo mando... O sea, es un tráiler provisional que he hecho para vosotros, ¿vale? Porque yo ahora, yo me marcho el día 11, el día 15 ruedo la mejor escena del corto, que es cuando me secuestran una mafia china en el coche y hay una persecución. Es buenísimo. Yo te quiero felicitar. Muchas gracias. Felicidades por esta talla humana que tienes. Gracias. Lo que has conseguido no ha sido fácil, desde luego, porque yo me identifico perfectamente contigo. Yo vine a los 19 años y aquí hice toda mi lucha, mi vida, mis especialidades, luchando día a día, día a día. Pero haciendo las cosas bien, sentirla bien como las sientes tú, yo cada vez que lo que estabas hablando, yo digo, soy yo, yo en este sentido, yo te felicito por esta talla humana que tienes y esta ONG que has criado para ayudar a los enfermos del Alzheimer y otras enfermedades, es digno de aplaudirle a Sonia Muñoz hoy. Muchas gracias. Vamos a la publi, regresamos en un momento, porque además tiene una cena, voy a tener que ir variando el programa. Venga. 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 Tú ya las conoces y ese programa les da oportunidad con sus 90 años a que los mayores, pero que tampoco son viejos, no te rías, guapik, porque tú también sigues trabajando y seguirás trabajando hasta los 90. ¡Las Gemelas! ¡Aquí están! Un momento. ¡No quieren salir! ¡No quieren salir! ¡Ah, están aquí! ¡Ay, bahía, bahía! ¡Ay, bahía, bahía! ¡Ay, bahía, bahía! ¡Ay, bahía, bahía! ¡Arriba! 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 ¡Un aplauso a las generas! ¡Bravo! ¡Suban arriba, señoritas de 90 años! ¡90 años! A ver, Juan Carlos Benzal, para ella. ¡200! ¡200! ¡Es que es bueno, eh! ¡Qué bonito! ¡Bravo! ¡Estaba tocando la canción! ¡Con Carlos Benzal, Sonia Monroy y la Fuli! ¿Qué? ¡Han provisado! O sea, es que Juan Carlos, de verdad, es uno de los grandes músicos que tenemos en este país, ¿eh? ¡Gracias, Benzal! Yo... Bueno, ¿y qué decir de los gemelos? Mira, pues yo quiero ser madre y tener gemelos. ¿Algún consejo? ¡Te me rendo! ¡Un momento que no tiene el micro! Que sueltan cada perla, primero voy a la Fuli. Que no vamos a usar las perlas. ¡Qué salen como ellas! ¿Un consejo para tener yo gemelos? ¿Qué dices tú? ¿Qué consejo? ¡Rápido! ¡Yo me hallaba! ¿De qué hablan otro hombre? Una mujer maravillosa y la otra también maravillosa. Con casi nenas y un humor a las dos. ¿Qué quieres ser madre? Pregúntame a tener gemelos. ¿Cómo lo puede hacer? Ah, ¿cómo lo puede hacer? Pues entonces vienes una noche y te explicaremos cómo lo que hay que hacer. Ah, vale. Pero digo que, ¿algún secreto? ¿Viene de familia? ¿Tenéis más gemelos en la familia? Sí, algún poco. Algún poco. Pero nosotros somos los más revolucionarios. Entonces tengo que acostarme con un gemelo. No con vosotros, ya no, porque ya no. Pero digo... Sí, sí que funciona. Nosotros somos muy inocentes. Muy inocentes. Bueno, a lo mejor con las partillas... ¡Inocentes! ¡Vamos a la public! En este programa... Mira, oye, ahora se está poniendo de moda otra vez los magos. Pero es el único programa que estaba sacando magos, magos, magos. Hace tiempo, ¿eh? Siempre vamos por delante. Siempre te copian todo. ¡Geral Borrell! ¡Un aplauso para él! ¡Con gafas, con gafas, con gafas! Pero, por favor, arrodillate ante la chica. Tengo un regalo para Sonia, si es que, por favor... ¡Fuerte aplauso para Sonia! Mira, una baraja de corazones, picas, trébol, diamantes, ¿ok? Y tú, como estás dominando ya el inglés, tienes que decir stop. ¿Qué acento de California, nenes? ¡Of course, my English is very American! ¡Ok! ¡Sorry, guys! ¡Together forever! ¡Together forever and forever to be! ¡Never! Pues yo voy a pasar las cartas así y me dices... ¡Stop! cuando te dé la gana. ¿Ok? ¡Stop! cuando te dé la gana. Se ha tragado un payaso esta mañana, ¿eh, la Sonia? No, no, ya nací payaso. Y a ver qué carta te ha tocado. Porque esa carta la vamos a hacer un... El dos de corazón. ¿Ves? Los dos gemelos que voy a tener. Yo no quiero decir nada, Sonia, pero yo soy menor de 26 y tengo gemelo. ¡Ostras! Pues tenemos mucho que hacer tú y yo hoy. Ya nos llamaremos. Vale. Voy a... De momento voy a pedirte tu firma. O sea, voy a pedirte ahí que pongas tu nombre y si quieres tu número de teléfono. No, eso después. Bueno, vale, poco a poco. Quizá me estoy precipitando. Y se tapa que soy catalán y se seca. ¿Vale? Ah, ya. Y ahora voy a poner esta carta en un lugar que nadie la toque. Así es que... Uy, pues por aquí no, ¿eh? No. Me tiene que tocar hoy. En la boca. Ahí. ¡Ostras! Así. ¿Ves? Y ahora pareces un logo de WhatsApp. Estás monísima. Y ahora yo voy a coger la siguiente. La... El 10 de diamantes. Y voy a poner mi espectáculo que se llama Show Mac. ¿Sí? Los viernes en el Teatro Neu. ¿Sabes? Soy mago pero no gilipollas. He hecho aquí una de estas. Y ahora... Y ahora viene el bueno. Ahora viene lo bueno. Porque yo voy a poner mi carta firmada por Show Mac, mi 10 de diamantes en la boca, igual que tú. Y ahora el juego consiste en que te voy a hacer un beso en la boca sin tocarte. Si luego quieres, vale. Pero ahora no. Así es que ponte... No, que no se te caiga. Ponte así. ¡Ay, qué nervios! Mira. ¡Sonia! ¡Ay, yo fui a la mesa! ¿Has notado algo? No, mucho más. Sonia, yo que sí. ¿Has que sí? Vale. Sonia y yo hemos notado cosas maravillosas. Pero la gente no sabe lo que ha ocurrido. Enseña tu carta. ¿Ya? Tu dos de corazones firmada. Mientras yo... ¡Oh! ¡Besos tenura y nuestra ruta de amor se convierte en ternura en besos tenura! ¡Bravo! ¡Bravo! Anda, siéntate. Muy bien, muy bien. ¿Os habéis dado cuenta lo que es la elegancia? ¿Dónde está la elegancia? Aquí, aquí. ¿Qué te pasa? En aquel rinco y ahí la... ¡Ginger Roy! Oye, cuando una hace el amor, la otra lo hace a la vez. ¡Marilín Monroy y los jones! Pero cuando una hace el amor, la otra lo hace a la vez también. ¡Somos santo show! Pero lo pensáis todo a la vez. ¡Hemos regalado los dos santos que nos podías enseñar! Pero que lo pensáis a la vez todo. ¡Todo! ¡Todo! ¡Todo, todo, todo, todo! Caterine Jones y Marilín Monroy. ¡Ay, alegría! Sonia, quiero ver unas... ¿Qué cantas? Ah, no, nada, nada. No, sí. Ya sé por dónde vas. Toma, toma, sí. No, no, no. ¿Cómo que ya sabes? Ah, por los sex bonds. No, que me ha dicho Marilín Monroy, digo, prefiero a Angelina Jolie. Ah, y tanto. Bueno, no sé, eh, Marilín Monroy a mí me... A veces me confunden con ella, eh. Me apasionó, eh. Sí, cuando me pongo así... Es un mito. A mí me encanta Angelina Jolie. Porque es una mujer trabajadora, es una tía sexy, pero es muy buena actriz. Y una tía que ha superado el cáncer y que lucha y que da ejemplo. Y que es una madraza. No sé cómo Brad Pitt la iba a dejar, está loco. ¿No? Sí. Lo han dicho, ¿no? No, no sé, pero que parece que se ha arrepentido ahora. No sé. Mira, vamos a ver esas fotografías tuyas rodando, el corto me parece. Ah, sí, 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 os he mandado las fotos. Mira, ¿ves? Este es uno de mis cámaras. Oye, mira. Y él es Lee, el que hace de mi marido. Esta es una de mis caras. Este es el personaje que es un homeless que me lo trae mi mejor amiga a mi boda. Que es buenísimo también, Jim. Aquí es en la escuela de James Franco, donde estoy estudiando como directora de cine. Y ahí estoy. Me regañaron un poco. ¿Por qué? Hombre, porque la bolsa que llevo es de una escuela de cine en Nueva York. Ah. Me lo dijo así en plan cariñoso. Me dijo, la próxima vez que no juegas a otra escuela. Y aquí estoy, ¿ves? Con el cura. Que el cura, bueno, el que hace la boda mía, pues es un borrachín. Me hace la boda imposible. Por eso es que lo mejor del corto es el final. O sea, del tráiler que os he mandado. Sí. Es el final. Porque en América los españoles siempre se piensan que hablamos con la palabra tío, tío. Y no todos los españoles decimos tío. Pero ahí cuando conoces a un americano, te dice lo de, ¿qué pasa, tía? Y entonces lo he querido usar. Entonces en mi personaje lo digo unas cuantas veces, aunque yo en mi vida normal no lo uso. Y no lo habéis puesto, pero el final es muy gracioso. Bueno, pues lo pondremos en el próximo programa, ¿no? Sí, bueno, y ya te mandaré cuando tenga el corto entero. Claro, pues sabes que si quieres es tu programa. Pues poco hoy con un malentendido lo estropeo todo, la amistad de tanto tiempo. No, 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 no. Ah, bueno. Lo pasa que yo soy muy de la coña también. Pero... Y no sabía que hayas traído al de retorno de Yedi. Hasta aquí no eres. ¿No? ¿Qué es que no lo sabías? Tengo una nube de María que es la que me protege porque aquí hay algún demonio que se ha escapado y que corre por aquí. ¿Es cierto o no? Porque usted ve los demonios. Dígalo de una vez. Bueno, alguno hay, alguno hay. Lo que pasa es que... No. ¿Hay alguno que lleva un demonio encima? No, no. Muy buena energía. No hay demonios, pero hay gente con cuernos. No, pero los cuernos es una cosa y ser demonios es otra. No hay un hombre de aquí. Usted no se atreve a decir la verdad, pero algún día nos tiene que hablar de eso, ¿eh? Sí. Porque usted está acostumbrada también a verlos. A verlos. A verlos. A sentirlos, pero no yo. Yo creo que más de uno los presiente. Yo sí creo. Los que son tóxicos. Pero aquel que me perseguía en el edificio de la vanguard, ¿era un demonio? ¿O quién era? Sí, sí, sí. ¿Era un demonio? Ese era un demonio. ¿Era un demonio? ¿A qué nombre te decían que se aparecía? Un asmodeo. ¿Qué te poseyó? ¿Me llegó a poseer? Sí, hombre, claro, las caras ya se veían. Estabas poseído. Sí, sí. Menos mal. ¿Entonces quién me ha limpiado luego? Porque no estabas protegido. ¿Pero quién me ha limpiado luego? Pero ya te dije que te protegí y te tuve que limpiar. Ah, cuando llegaste a este programa me limpiaste. Claro, claro, pero estabas poseído. Mira, mira. En Laura, ¿no? Después dice que no. Que no estaba poseído. Mira qué pinta. Oye, qué bien me lo pasé yo en Halloween, ¿eh? En... Ay, ya. Sonia, que te queremos, que te admiramos, que veremos eso, aparte que queda del corte. Y como queremos darte todos besos, mejor que Kenad cante un poco de besos. Besos. Venga, bésalas. 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 Sí o no. Ahora, besas, arriba. Vamos. Hay besos que nacen del alma, hay besos que dejan sabor, hay besos que saben a gloria y dejan su huella en el corazón. Hay besos que saben amargo y un día se dijeron adiós que dejan más sabor de boca. Besos. Besos. Desde la distancia se guardan rencor. Besos. Dame tus besos que refresquen mi boca y que me dejen buen sabor. Besos. Dame tus besos que sepan a primavera y nunca cambien de estación. Besos. Dame tus besos que me tienen de esperanza, de alegría y de pasión. Besos. Besos. Dame tus besos que no jueguen a dos palmas y sean de un solo corazón. Quiero besos verdaderos que salgan del corazón, que me dejen buen aroma y que me dejen buen sabor. Y sentí sus coquillitas y mariposas del amor. Hay besos que saben muy tierno, que me gustan el corazón, que saben como a caramelo, que lo saborean y aún sabe mejor. Besos que son puro cuento, que nacen con doble intención, que son como el cuento de amor. Te quiero, te estimo, vosotras. Te quiero, te estimo, hasta mañana. Besos. Dame tus besos que refresquen mi boca y que me dejen buen sabor. Dame tus besos que refresquen mi boca y que me dejen buen sabor.